Esta es Sor Marie-Simon Pierre. Su historia ha dado la vuelta al mundo. Desde 2001 sufría Parkinson y se curó repentinamente gracias a la intercesión de Juan Pablo II. La monja, que trabaja en una maternidad en París, contó a la televisión francesa KTO y a la italiana Rai los detalles de su historia. Al principio no podía ver a Juan Pablo II en televisión. Ver su último año de enfermedad era para mí muy difícil, porque me hacía pensar en el estado que debería afrontar en los próximos años. El 13 de mayo de 2005, Benedicto XVI anunció la dispensa especial para abrir la causa de beatificación de Juan Pablo II. Desde entonces, las monjas de su comunidad le rezaban intensamente para pedir su curación. A partir del 14 de mayo había una frase que me acompañaba todo el tiempo. Si tú crees, verás la gloria de Dios. En medio de todo mi sufrimiento había algo que me daba fuerzas para seguir adelante y que me decía que con la fe todo es posible. El 2 de junio fue el día clave. Su salud se había deteriorado mucho y pidió a su superiora que le permitiera dejar de trabajar porque no podía mantenerse en pie. Su superiora le dijo que Juan Pablo II todavía no había dicho la última palabra y le pidió que escribiera el nombre del Papa en un papel. Era totalmente ilegible. Sin embargo, esa misma noche sintió que debía escribir de nuevo. Se despertó como transformada y con gran sensación de paz. Cuando iba a la capilla a rezar me di cuenta que mi brazo se movía y no permanecía inmóvil junto al cuerpo que se estaba balanceando. Durante la misa supe con certeza que había sido curada. Su neurólogo constató que los síntomas habían desaparecido inexplicablemente. La Congregación para la Causa de los Santos examinó escrupulosamente el caso y determinó que no tenía causa científica. Sor Marie-Simon Pierre participará el próximo 30 de abril en la vigilia de oración del Circo Máximo en Roma, un día antes de la beatificación de su gran intercesor, Juan Pablo II. Es que no me Meltzer no Councillor recarbeitaría el próximo 40 de abril en China. Aña familia, la pregunta, feinais Pula feed chỉ d'afin prev acabaöt fonction acaba de su gran intercesor. Todos. 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 Todos.